Yo sé que lloras por ella, que estás enfermo de amor Y que no es moción del beso tan puro y tan dulce como el rey Yo sé que te estás mandando, como gira el coño Y no sé por qué lo he vivido, para aguantarte propio en tu vida En rojo, para que andas pegando, como cantarla y vivir A que el mundo haya un carro, viajado por nosotros Quiero decir, vamos, no ves que ella ríe No es necesario llorar, dale Hasta que te olvides, hasta que el guarda ya no va a ser sonar Yo sé que en el cuarto tuyo, vamos a arrancar Yo sé que hay, conmigo, para que un recuerdo suyo y el recuerdo No sé por qué le toman, o también tu recuerdo No es mejor que nos calles, porque en el sol sol nos vamos a llorar Loja que anda pegando, loja que andas pegando, loja cantarla y vivir ¡Gracias! ¡Gracias!